Baby, bésame la boca Aunque te sepa bota Ese polvo rosa que te arroca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapando los rostros Pélico peligroso, tu culo redondo ¡Pasumi! Fancy, ella es una fresa En su cadera todo la desea Crazy la plebe está buena, me cuida la merda Con mis metralletas, se arma la loquera En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapando los rostros Pélico peligroso, tu culo redondo Babys, babies en el antro, me siguen volando Y en el antro bien coco y me pongo bien loco Y en el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo tu vato no sabe que yo te provoco Que yo te provoco En el antro bien loco Me pongo bien loco Bien loco Con las luces en rojo tu vato no sabe que yo te provoco ¡Pasumi! 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 Gracias.